Muy buenos días, bienvenidos al jardín de la abuela y les quiero enseñar estas hermosuras que tengo aquí, miren estos sedon burrito, están bien bonitos, bien grandes que me han crecido esta vez aquí los tengo, los saqué afuera para que les diera la lluvia porque pues ya no está tan frío ya está, ya está un poco mejor la temperatura y ya los saqué para afuera para que les diera la lluvia y todo están bonitos, miren ya van a florear, ya casi florean, están hermosos, tengo este cuatro matitas, este es diferente este que hasta aquí es diferente, miren, está hermoso también, va creciendo bien bonito, miren, qué belleza de plantitas, miren qué hermoso y aquí está este otro también que hace un año se llenó de flores está hermoso, hermoso, me ha crecido bastante y cuando los compré pues estaban bien pequeñitos y ahora miren qué grandísimos están, pues ayer los moví para afuera y inventamos esto con mi esposo los pusimos aquí arriba de estos troncos, ahí pegamos los de estos banquitos, los atornillamos aquí les puse a mi esposo unos tornillos y miren aquí están para que no se me caigan con el aire porque si no se voltean y aquí está esta otra maceta, miren, esta está hermosa también, bien grandísima que está, miren han crecido bastante, bastante que han crecido estas plantitas hermosas y este estaba como un poquito deshidratado pero pues lo saqué acá afuera y ya le cayó el agua de lluvia y ya está hermoso, bien bonito ya va a florear también, no sé si alcanzan a ver aquí, miren ya, ya están ahí este poniéndose para que se abran las florecitas, tengo cuatro de estas plantitas hermosas, miren que preciosas, me encantan las plantas que cuelgan este tiene de los dos sedon, ese tiene de este y tiene de este, miren, ya está llena la maceta, está bien pesada para trasplantarlo, no, no creo que se pueda trasplantar porque se quiebra todas las hojitas aquí los tengo, son cuatro plantitas de estas que tengo y he reproducido más y están más chiquitos allá adentro en la casita, todavía los tengo, no los he sacado, no los he sacado para afuera y pues aquí, aquí tengo este que le dicen collar de rubí también, apenas lo trasplanteé aquí en esta maceta porque estaban otra más pequeña y miren como me ha crecido, los saqué afuera también para que les dé el agua y luego les dé el sol, a ver cómo, pues con el sol agarran un color bien bonito pues aquí los tengo todos estos, estas bellezas, aquí los tengo acá afuera aquí los tengo y ahorita a ver que, cómo les va con el agua porque pues, según que ya no va a llover mucho, ya va a ser más calor a ver, cómo voy a hacer con la, ya se venga la calor los tengo que volver a meter otra vez adentro de la sombra, no sé pero miren qué preciosos están, me encantan, se miran bien bonitos estos plantas este está más como, más este, juntita a las hojitas porque lo tenía más alto, le daba más el sol, allá adentro y a este que está aquí está más verde porque pues, no le daba tanto el sol pero de todas maneras están, están juntitas las hojitas también ha crecido bastante, bastante bastante que me han crecido están hermosas estas plantas, preciosas esta también la reproducí por hojitas y miren, ya me llenó la maceta ya ha crecido bastante bastante que ha crecido es bien bonita esta planta porque sí, se reproduce rápido bien fácil que es porque es por hojitas se reproduce por hojitas y pues, me encanta porque no es tan batallosa no es tan difícil para reproducirla se reproduce bien fácil esa también está un poco quemadita no sé si la alcanzan a ver, miren porque es que la tenía ahí adentro de la casita y estaba muy alta y le daba mucho el sol por eso no está tan verde tiene ese colorcito medio amarillito o algo así bueno, espero que disfruten este pequeño video se cuidan y que Dios los bendiga y no se olviden de darme un dedito arriba y hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.